Y doy paso a para platicar con mi querido Jesús Pérez Gaona, que fíjate que me preguntaban la otra vez que si estabas en la casa de Alas Raki. Sí, que si estás colaborando allá o si te rentan un espacio ahí que está muy bonito en el jardín de la casa de Alas Raki. Ya ves que tiene un canal y siempre saca así jardincito, florecitas, plantitas muy bonitas. Entonces la gente ya anda pensando que tú estás allá con Alas Raki. Ya les dije que no, verdad? Estamos haciendo este sabotaje a su set, a su set de televisión, pero no, no estamos colaborando por allá ni por equivocación. Bueno, mi querido Jesús, hoy hemos renunciado a la a lo coyuntural. a lo político que de repente es tan desagradable cuando lo comparas con el tema que hoy que vamos a tratar, porque se nos fue José Agustín y yo dije justamente unos minutos después de que me enteré de la muerte de José Agustín, que por cierto, la noticia la da su hijo. ya se venía muy grave, ya tenía varios días, semanas de gravedad, pero seguía luchando por su vida como siempre, como personas como él lo saben hacer de una manera muy digna y se da a conocer la muerte de José Agustín. Y en ese momento fíjate que me llené de mucha melancolía de acordarme de él, porque para muchos, porque después de la muerte estuve yo, lancé un, puse un post, una historia en Instagram en donde decía yo que en mi adolescencia había leído dos horas de sol y que esta obra de José Agustín había marcado mi juventud de una forma impresionante en el camino al amor a la lectura, o sea, el enamoramiento, porque estarás de acuerdo tú que cada uno de los individuos se tiene que enamorar. Es una relación personal con los libros. Cada uno tenemos que tener el momento de que nuestra relación empiece y se profundice. Es como todas relaciones. Y una de los de lo que me impulsó a esta relación de ya muchos años con los libros fue justamente dos horas de sol de José Agustín y me remontó a mi a mi adolescencia, me remontó a esos tiempos maravillosos y me dio mucha melancolía, porque más hablando con otros colegas de mi generación coincidían en que José Agustín, alguna de las obras, no necesariamente dos horas de sol, pero algunas de las obras de José Agustín también les había provocado el amor por la lectura, como en mi caso. Y entonces pues es algo maravilloso remontar a esos pensamientos y melancólico por el lado de que murió ese autor que hizo que me enamorara de los libros. ¿Cómo ves tú la muerte de José Agustín? Una pérdida impresionante, pero antes de que nos hables tal vez de otros datos, platícanos en lo personal, no qué fue o cómo fue tu encuentro con los escritos de José Agustín? Porque en mi caso, con dos horas de sol, me llamó mucho la atención el nivel de erotismo que manejó, que maneja esta este este libro. Y eso me dio muy fuerte en esos tiempos de adolescencia, en donde somos muy inquietos. Y me gustó muchísimo la manera, porque es un libro que desde el principio al fin te atrapa, no lo dejas de, no lo puedes de dejar de leerlo y te lleva a un momento histórico, a un momento histórico social, político, económico de Acapulco. Te lleva un momento histórico social de la relación México-Estados Unidos, del tratado de libre comercio. Es decir, viene dentro de eso todo lo que pasa en dos horas de sol. Es cierto, menos los personajes que son ficticios, pero la realidad en donde está contada esta historia, todo es real y todo es verdad en ese momento. Entonces a mí en lo personal, eso me lleva a recordarlo. Y la verdad es que me salieron algunas lágrimas de recordar ese momento, de remontar ese momento con José Agustín. ¿Cómo ha sido en lo personal este encuentro con José Agustín, mi querido Jesús? Pues como en tu caso quise rendir un sentido homenaje a alguien que realmente marcó en mi caso, no solo mi primer encuentro con la literatura como el de muchos, sino incluso el sentido de la vida. Y para muchos José Agustín es el autor y sus novelas y cuentos básicamente son los que nos llevan por este rito de iniciación del acercamiento a los libros, a la palabra impresa y a la ficción, a la ficción en novelas y a la ficción en cuentos. Menciono algunos de los títulos más citados de él y que más impacto han tenido en autores como Juan Villoro, por ejemplo, y nuevas generaciones de autores como La Tumba, un libro viejísimo de 1964, imagínate, pre-68 y después de Perfil, en 1968, en el mítico 68, publica Inventando Qué Sueño, y lega a la historia del país una de las cosas más humildes, que era una de los, la palabra del común denominador cuando se refieren a él quienes lo conocieron, humildad, nos lega lo siguiente, está presentando en Bellas Artes precisamente Inventando Qué Sueño, y él llega y ve, lo narra así, llega en septiembre en la famosa Marcha del Silencio del 68, y por respeto a la convocatoria se acerca, entra a Bellas Artes, pero él viene en la marcha, entra y ve que hay tres o cuatro despistados a los que les dice una disculpa, la verdad, lo más interesante que van a encontrar ahorita no está en este libro, sino está allá afuera en las calles, así que vámonos a marcar a la marcha del silencio, y renuncia a la presentación de su obra, como este tipo de actos, José Agustín protagonizó, tanto de una forma muy increíble, como desmadrosa, muchas cosas, es un autor cuya vida es tan fabulosa como su obra, me gustaría contar algunas anécdotas para los espectadores de Sin Censura, como aquella de que lo llevó a Lecumberri, eso es muy citado, hay mucha prensa amarillista que lo cita, pero no hay nadie mejor que él mismo, que narra en Rock de la Cárcel, y más tarde en algunas entrevistas, cómo llega y por qué llega a Lecumberri, a él le toca, precisamente en los 70, cuando están los presos políticos del 68, entre ellos José Agustín, ser entambado, porque lo agarran con mota en la carretera rumbo a Acapulco, entonces, sin misericordia, lo llevan a Lecumberri, y le toca vivir esta efervescencia del movimiento político del 68 en Lecumberri, con figuras como Pablo Gómez, como el propio José Revueltas, y otros líderes del 68, que terminarían en otros, como González de Alba en otros lugares, y él decía, yo no soy un político, yo no soy un preso político, yo soy un preso macizo, pero todas las tardes y me voy a la crujía donde está el maestro Pepe Revueltas, eso lo lleva a tener una buena relación con José Revueltas, que al final, él mismo lo narra, decía que no le gustaba cómo escribía él, pero que le gustaba el impulso de escribir, que por cierto, nace, o se nutre, y se perfecciona en un taller de literatura con Juan José Arreola, o sea, es uno de los más destacados miembros de un taller que se llamaba Máster de literatura de Juan José Arreola, y esta relación con José Revueltas en Lecumberri lo termina llevando a ser el guionista de la película de La Pándola, célebre película de Felipe Casals, esa es una de las anécdotas, su mirada que la plasmó en literatura también nos legó algunas obras interesantes de no ficción, de ensayos, por ejemplo, para algunos de los lectores que ya no son tan jóvenes como yo, su redescubrimiento como un autor con una mirada pulsante sobre la realidad la podemos encontrar básicamente en cuatro tomos, los tres tomos de la tragicomedia mexicana, un recuento de política y sociedad y cultura en el siglo XX, que llega hasta el 94, y contracultura en México, que es básicamente un repaso de lo que ahora triunfó, de lo que ahora triunfó en la sociedad mexicana, quizá para algunos espectadores lo recordarán, las nuevas generaciones no, pero antes era mal visto traer tatuajes, traer los pantalones rotos, chaquetas negras o de colores y eso era informal y ahora ya es cool ya desde que Steve Jobs y Apple nos dijeron que era con sus telltags que era chido ser de contracultura como que lo aceptó la sociedad mexicana también, pero antes no, la contracultura te llevaba a la cárcel, ser contracultural, ser rebelde, ser rockero, era un delito en esta sociedad mexicana y José 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 fue de los pocos autores mexicanos que entendió el fenómeno desde un inicio y no solo lo entendió y lo narró, él fue contracultural, él mismo era rocanrolero, él mismo era un cabrón desmadroso que lo lees en sus libros y lo lees en sus entrevistas que no tiene empacho en combinar lo que se conoce como la alta cultura, incluso la música de orquesta o lo que se conoce como la música académica con las cosas sofisticadas como el jazz, como el blues, como el rhythm and blues y en esta mixtura que ahora lo podemos encontrar en cualquier playlist de Spotify de tu amigo o de tu primo o de tu novia en estos momentos estamos hablando de una sociedad cincuentona, sesentona con un regente de hierro llamado Urru Churto estilo Mancera nada más que no tan no tan moderno que no permitía ninguna expresión juvenil ni incluso adulta que no estuviera en los cánones de lo policial y toda esta generación se conoció por lo menos en la literatura como la onda un apodo por cierto le paso esta información a nuestros espectadores que era un apodo grosero era una forma de la república de las letras de los grandes nombres de la literatura en México Juan Rulfo Octavio Paz Carlos Fuentes de burlarse de los jovencitos que querían escribir entonces decían ellos están en onda una autora Margot Glanz como toma ese cohete y lo impacta directamente publicando un libro donde pone nombres y algunos cuentos de estos autores a los que les llamaban de la onda pero como lo de Naco es chido esta generación se apropió de la onda que era un insulto para convertirlo en algo cool en algo que es motivo de orgullo somos la onda somos de onda aunque José Agustín toda su vida negó pertenecer a cualquier grupo incluido la onda una paradoja que de nuevo se resuelve cuando uno lee sus obras de una persona madura porque la onda definía a una generación que escribía de jóvenes para jóvenes sobre el mundo de los jóvenes pero restringía a los autores de escribir solo sobre eso y si uno consulta las obras de madurez de José Agustín es un autor que habla de padres de historias más complicadas que se meten en temas incluso religiosos en temas místicos él mismo consultaba el Aichín regularmente que es una de estas formas de consultar al destino en un libro milenario asiático y en varias de sus obras también no solo habla de lo trascendente lo vicioso lo difícil que es vivir en México sino también lo catapulta conectándolo con muchos autores de la historia universal muchos por ejemplo al principio lo calificaban como el salinger mexicano eso afortunadamente se lo fue quitando con el tiempo y nos legó al final de su vida como te lo decía Jonathan yo creo que obras más maduras mucho más inteligentes y con una mirada sobre nuestro país y sobre todo sobre la ciudad de México como pocos para mí es como el anti-intelectual por un lado tenemos a Monsiváez que es como la cultura oficial una cultura que recoge lo popular que mira lo popular pero que de alguna manera Monsiváez rasura desde su mirada hasta cierto punto conservadora y por el otro lado tienes a José Agustín que por ejemplo él descubrió a Rodrigo González un tamaulipero que tocaba la guitarra en la calle y después lo contrataron en un lugar en Insurgentes y José Agustín es el primero que escribe en la jornada si no me equivoco o en algunos de los espacios que tenía en los diarios sobre Rodrigo González y a la cultura oficial la cultura oficial no conoce a Rodrigo hasta que muere en el 85 en el temblor como dice el chiste de un pasón de cemento muere Rodrigo y el que lo descubre inicialmente con esa mirada fascinante que tenía es José Agustín nadie más y de ese mismo modo puede hacer un recuento de todas las figuras que él rescata que él promueve y que él respeta esto en particular lo puedes encontrar en su libro La contracultura en México donde al final tiene un apartado donde le dedica un espacio a Parmenes García Salaña a Philip K. Dick donde le contesta Octavio Paz sobre la idea que plantea en el laberinto de la soledad del Pachuco él dice que es totalmente equivocada y termina hablando de los cholos que son los cholos que son de los noventas que son como los primos mayorcitos chaborrucos de lo que ahora son los corridos tumbados entonces tiene una cualidad me gustó mucho la referencia y comparación con Carlos Monsiváis provocativa pero muy en muchos aspectos llena llena de verdad sí sin querer forma parte de una corriente literaria llamada como tú nos explicas y que lo haces de manera muy interesante porque se le llamó esto de la literatura de la onda que fue un referente no solo en México sino en el mundo entero y me parece que José Agustín es justamente eso es alguien que retrataba y provenía de las condiciones de desigualdad viene hijo de los movimientos sociales evidentemente como respuesta a todos a toda esa opresión viene también de la antidemocracia de un país totalmente antidemocrático y entonces en cada una de sus obras va subrayando ciertas ciertos matices de estos de estos factores que lo hacen ser quien quien es no como tú lo has dicho un desmadroso que al final llevó a muchos jóvenes y a muchas personas a que nos enamoramos de la de la lectura y y de la literatura y entonces creo que eso cumple su objetivo creo que que algo que me gustó que él mismo dijo atribuido a él hace unas semanas que su obra había terminado que su que su misión había llegado ya a su fin y me parece que que tiene razón si llegó a su fin lo que él podía seguir haciendo pero la obra que deja pues es para todas las generaciones ojalá y que mucho he estado invitando aquí a muchas personas que nos ven a que regalen las obras de José Agustín a los jóvenes a los más jóvenes a los adolescentes creo que es importante leer a José Agustín en estos momentos por los que está pasando el país porque la mirada y lo que expone José Agustín en esos libros dista mucho de lo que hoy tenemos pero en algunas cosas sigue siendo igual en otras ya hay una gran diferencia afortunadamente y creo que sería un muy buen momento para lo que empezaba a decir en el programa al inicio del programa la memoria histórica y creo que una de las formas de tener memoria histórica con toda la manera el sentido del humor la rudeza la forma en la que solamente podía hacerlo y escribirlo José Agustín puede ayudar mucho a esa memoria y puede ayudar mucho a esa concientización de los jóvenes o de los más jóvenes en el país así que bueno pues mi querido Jesús que sea este aunque sea un pequeño y humilde reconocimiento y a la memoria de el gran José Agustín que en paz descanse me gustaría definirlo solamente como como hay un debate sobre el origen y el significado de la palabra caifán algunos aseguran que viene que es un neologismo que combina dos palabras cae de caer y fine del inglés de chido de bien alguien que cae bien para mí el gran caifán mexicano fue José Agustín definitivamente el tipo siendo no precisamente guapo estando casado se logró ligar a Angélica María imagínate en los 60 a la novia a la novia de México se la ligó él y no es una cosa como su oficial sino como su amante fue gran amigo de muchísimos autores y fue una inspiración para otros tantos más entonces en resumen me gustaría decir que él fue el gran caifán mexicano y lo vamos a extrañar muchísimo qué bonito Jesús qué bonito el gran caifán mexicano que así que así le podamos titular a este homenaje pequeño que le hacemos a José Agustín que sea José Agustín el gran caifán mexicano por siempre muchas gracias querido Jesús nos estaremos viendo la próxima semana de